La gente no es mala por naturaleza, son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el verdadero combate a la delincuencia organizada? El más profundo es quitarles a los jóvenes que no tengan un semillero, que ya nadie quiera trabajar de halcón, porque se van a pagar para estar informando y ahí comienzan una carrera delictiva, que no tengan un ejército. De jóvenes a su servicio, que se queden solos, los capos, con sus lugartenientes, con sus sicarios, pero sin jóvenes y sin base social. ¿Por qué lo del huachicol? ¿Por qué creció tanto? Porque intervenían, rompían, perforaban un ducto, se llevaban la gasolina en pipas y le dejaban a la gente para que recogiera con bidones, gasolina y la misma gente protegía porque el gobierno no atendía al pueblo, tenían base social.